Música 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 Sé que en realidad ya soy más viejo Pero te puedo dar cuando tú quieras Para hacerte feliz con este amor anécdico Solo te digo que seas conmigo real y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Que ya te partimos de amor y ganas me faltan Música 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 ¿Por qué digo bien con el amor de nada?